Disufiroa Necesitaré de tu ayuda vamos a recuperar a un amigo No te preocupes esto será solo un viaje de ida y vuelta Muy bien vamos Este pedazo de hojalata no puede ir más rápido ¿A quién llamaste pedazo de hojalata con rura de pacotilla? Ni siquiera un poco de pelea me pudieron dar MMM Al parecer las sospechas que tenía sobre ese auto eran verdad ¿Tú quién eres? Yo soy Máquima Soy Dragslip Y quiero que me respondan qué demonios hago aquí Maban Ah eso dolió Pero qué decepción esperaba que resistieras un poco Yo soy el que lanzó el misil Dragslip estás bien Muy bien transformate y ve al portal En cuanto a ti usualmente soy una persona calmada Pero cuando veo que alguien lastima a uno de mis amigos Algo que me teman incluso los más fuertes Oh 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 Y dime cómo crees que me ganarás Disufiroa Congelala Gracias por ver el video Gracias por ver el video